El cambio de la década de los 70 presentaba el sonido cambiante del rock psicodélico y ligero hacia un sonido más grueso y pesado, que desembocó en el dominado hard rock. Las bandas inglesas como Green y Led Zeppelin ya marcaban este cambio, pero al otro lado del océano lo hacía Jimi Hendrix, Blue Cheer y por supuesto Ground Phone Railroad. Hoy nos sumergiremos en esta historia de esta espectacular banda que a pesar de las magníficas obras no tuvo el reconocimiento adecuado. No olvides de comentar qué te parece Ground Phone Railroad. El cambio de la década de los 70 presentaba el sonido cambiante del rock psicodélico y el sonido cambiante del rock psicodélico y el sonido cambiante del rock psicodélico. El nombre de la banda proviene de la línea Ferrovia de Michigan y se asemeja a la fuerza aplastante que la banda representó con poderosas melodías, una ejecución cruda y musculosa al momento de tocar. El primer reconocimiento que se tiene registrado fue en el Atlanta Pop Festival. La banda fue fichada por Capitol Records y a la vez estereotipada como Green, pero desarrollando con su propio estilo musical. En el año 1969 firmaron con Capitol Records. En ese sello publicaron su primer LP One Times de 1969. Meritorio trabajó con temas como Time Machine, Are You Ready? o Heartbreakers. Este debut vendió grandes cantidades llegando al puesto 27 en las listas americanas. Y solo 4 meses después ya tenían un segundo trabajo listo, el homónimo álbum rojo, cuyo color se debió a que las agujas de los indicadores de volumen en el estudio siempre estaban en línea roja al máximo. Que incluye temas como El Need Inside Looking Out y Paranoid, excelente tema que competía con el de Black Sabbath y poco tocada en vivo. Sin embargo, para entonces, el panorama en el rock comenzaba a cambiar. Led Zeppelin estaba a punto de dar un giro radical hacia el lado acústico. El surgimiento del rock progresivo y la muerte del hippismo, reemplazado por el folk y la música campirana, no dejaba mucho lugar para Grand Funk, Railroad y su rudísima propuesta jarroquera. Los medios de comunicación los ignoraron completamente. No había ninguna estación de radio dispuesta a tocar su música o hablar bien de ellos. En las prensas, pues en las reseñas, igual que le pasó a Black Sabbath o Blue Cheer, los consideraban como una banda de pedestres de Michigan, como canciones primitivas para obreros. Pese a ello, la calidad de las canciones del grupo hizo que ambos discos se vendieran muy bien y pronto ya tenían una gran legión de seguidores por muchos estados de la Unión Americana, a base de estar tocando constante e incansablemente a la vez que componían nuevo material todo el tiempo. Prueba del poder de la banda en el mercado norteamericano fue su brevísima actuación como grupo de apoyo a Led Zeppelin, quienes traían detrás el gran éxito de sus dos primeros álbumes. Durante el primer show en Detroit, obviamente el público era completamente devoto de Grand Funk, Railroad, e incluso cuando los estelares británicos salieron al escenario, fueron aguchados por la gente, que pedía más de los locales. Para la segunda fecha en Cleveland, la gente estaba vuelta loca con Grand Funk, Railroad, y eso que no le gustó nada al manager Led Zeppelin, Peter Grant, quien cortó su actuación antes de poder terminar y los corrió de la gira, pues no podía tolerar que el grupo abridor opacara sus estrellas. Seis meses después, Grand Funk, Railroad, estaba listo para lanzar Closer to Home, su tercer álbum, una de las más creativas y maduras de su joven carrera. Por primera vez, el grupo entiende los valores de producción, el sonido de los instrumentos es mucho más definido, y se dan el lujo de aumentar otros elementos a su habitual trío de poder. Vendría el Light Album, el famoso álbum negro. Ya la banda en pleno 1970 tenía el panorama claro, y particularmente en su primera etapa exitosa. La sentencia Shadow Kick de Mark Farner hace presencia a lo largo de todos los temas. Este músico no puede contener su sangre india que corre por sus venas. En el concierto era como el gran jefe que llevaba a su tribu al ataque en medio de una adrenalina creciente. Don Brewer es la otra máquina humana que desde los 12 años conoció la batería y que simbolizaba el desenfreno de Grand Funk, Railroad, y por otro lado Mel Shaker aportando el profundo y grave sonido de los tonos bajos que guían las canciones. Vendrían los álbumes Survivor, con versiones de Traffic, la canción Feel It All Right, y los Rolling Stones, Himmel Shelter. El Pluribus Funk, de 1971, y es el último álbum producido por Terry Knight. La portada del disco era completamente redonda y estaba cubierta con una película plateada para parecer una moneda grande. La parte posterior de la portada de este álbum incluía una imagen moldeada del Shea Stadium para celebrar que Grand Funk superó el récord de asistencia a los Beatles al agotar las entradas en solo 72 horas. Para su nuevo disco en estudio Phoenix de 1972, la venda incorporó a un cuarto componente, el teclista Craig Frost, que vino a ensanchar el clásico terceto instrumental de guitarra, bajo y batería, siendo producido este álbum por el propio grupo. Los conflictos legales posteriores con Knight, por el derecho a la utilización del nombre, provocaron un periodo de descanso con la frenética labor de la banda, que alcanzó con este LP el puesto número 7 en el Billboard. El grupo acortó su nombre simplemente a Grand Funk y grabó con producción de Todd Rundgren, el ex-leader de Tenax, su disco más popular y exitoso, We're At American Band de 1973. Un gran trabajo que les llevó al puesto número 2 en LPs y al puesto número 1 en singles con el tema homónimo que abre el álbum. La banda firmó con MCI Records grabando un único álbum, Gunsing Ain't God Playing de 1976, álbum producido nada más y nada menos que por Frank Zapat, quien no logró levantar el vuelo del cuarteto. Después de este traspíes a nivel de ventas, Grand Funk terminaron su trayectoria en 1976. Mark Farner, el alma mater de la banda, formó su propio grupo, Mark Farner Band, y grabó varios discos de poco interés, como Mark Farner de 1978 y Noh Friels de 1979. Ya la banda no pudo volver a recuperar su esencia compositiva original, a pesar de que se reunieron de nuevo entre 1981 y 1983, y mucho después entre el 96 y el 98. En esta época seguían llenando sus conciertos con seguidores de todas las edades y ejecutando sus temas clásicos, como se puede disfrutar en el álbum en vivo llamado Bosnia de 1997. Nuevamente, Mark Farner abandonaría la banda para seguir su carrera en solitario, con un gran distanciamiento de sus compañeros originales, debido a que quizás a sus nuevas creencias cristianas y referencias musicales. Desde el 2000, Grand Funk incluye a los miembros fundadores originales, Don Brower y Mel Shanker, junto al cantante Max Carr, de la banda 38 Special. El guitarrista principal es Bruce Kulick, mejor conocido por sus 12 años con Kiss, y el teclista Tim Cashon. La gira de esta formación para los 50 años de la banda en 2019 fue todo un éxito. Esta sería la historia de Grand Funk, aunque se debe reconocer el logro alcanzado por su propia ley, porque a pesar de las buenas ventas y posiciones en las principales listas musicales, Grand Funk tuvo muchos detractores. ¿Qué opinas tú sobre esta gran banda americana, que hasta el día de hoy con un poco más de 50 años de carrera, no recibe el crédito que merece por sus logros?